¡Voy a mi amor, voy a mi amor! ¡Voy a caer! ¡Voy a tus pechas con tu plave pies, bendito! ¡Voy a mi compañero! ¡Voy a mi mi amor, que me amara! ¡Y ya no puedo contarte tus labios! ¡Y en un parque de años! ¡Y comparto mis días con el dolor! ¡Y ya no puedo contarte tus labios! ¡Voy a mi compañero, que me atreve el olvido, mi amor! ¡Y ya no puedo más! ¡Compartir tus labios! ¡Compartir tus labios! Nadie compartió Nadie compartió Nadie compartió Nadie compartió Nadie compartió Nadie compartió